buenas buenas continuamos con el curso de elixir esta ocasión con el capítulo 18 y lo que vamos a hacer ahora es transformar todo nuestro proyecto en una aplicación si recordemos que nosotros la única manera que teníamos ejecutarlo es a través de y ex menos ese mix si esto nos compilaba todo el proyecto y nos permitía acceder a él pero dentro de lo que es el repel interactivo de elixir si poníamos 88 19 sumamos y veíamos que funcionaba qué vamos a hacer vamos a agarrar todo este código lo vamos a transformar en una aplicación ejecutable si una aplicación común y corriente de línea de comandos quizás sea un poco adelantarse si yo no voy a explicar ahora en profundidad que hace cada parte del código pero es necesario que haga esto para que podamos empezar luego a ver cositas un poco más avanzadas delixir si igual todo lo que veamos en este vídeo quiero que se queden tranquilos porque lo vamos a ver línea por línea en bastante bastante profundidad pero en futuros vídeos ok bueno primero vamos a abrir mix punto xs si lo que vamos a hacer acá vamos a decir vamos a decir que me cargue mate punto aplicación que sería como un comportamiento si una especie de interfaz lo vamos a explicar vuelvo a decir más adelante bien y dentro de calculadora vamos a agregar un nuevo archivo que sea como te puede llamar aplicación punto x si bien que es la forma canónica y lo que vamos a hacer acá es vamos a definir un módulo que se llame mates punto aplicación recordemos que nosotros le ponemos el nombre que deseemos a los módulos ok y acá simplemente vamos a usar el comportamiento de aplicación y lo que vamos a hacer es definir una función start si que tenga el tipo y los parejes si los argumentos vamos a crear un pic cal que va a ser igual a spam mates punto se ley que va a ser lo que arranquemos nosotros en este momento la función start y sin ningún tipo de argumentos si quédense tranquilos vuelvo a decirle porque todo esto lo vamos a ver con mucha profundidad solamente este vídeo muestro cómo transformar lo que tenemos hasta ahora en una aplicación pero vamos a hacerlo después vamos a desglosarlo paso a paso que hay así que si ven cosas que les parecen muy raras no se preocupen las vamos a ver y tal perfecto así arrancamos en este caso creo que ya estaría más de punto seré más de punto ser y de start ingresa los números operación y punto puts y acá lo que vamos a hacer es system punto que vas a salir con un cero o sea ejecutar la función estar cuando termine de ejecutar la función estar te apagas todo y salís si apagas toda la plataforma reitero lo vamos a ver con mucha mucha más cargos si estar cero no tiene un retorno local y está bien vamos a intentar a ver qué pasa con esto si mix run no halt perfecto 2211 suma el resultado es igual perfecto mix compile bien mix release.init me genera todo y mix release perfecto ya con esto tenemos generada nuestra aplicación podemos ver qué acá si la ejecutamos mates nos pone start ponemos start y ya tenemos la aplicación cualquiera en la línea de comandos así como una aplicación cualquiera 21 11 y la función vamos a hacer multiplicar y funciona perfectamente bien bueno todo esto vamos a el factor a vamos a comitirlo en una nueva rama si agregamos todo gsm transform decode into aplicación bien y vamos a hacer un git push ya lo subimos que es lo que tenemos que hacer ahora si miremos algo que sucede acá cuando nosotros ejecutamos la aplicación vamos a hacer mix run no halt para que no termine si nosotros ejecutamos la aplicación si nosotros ejecutamos la aplicación permítanme ejecutarla de vuelta 22 11 multiplicar vean que acá lo que me está haciendo es arrojarme me lee los números me lee la operación ejecuta la cuenta y me arroja el resultado pero termina sí eso es un problema puede ser que nosotros queramos que termine o no queramos que termine puede ser que queramos hacer otra cuenta más entonces yo no quiero escribir esto de vuelta para poder ejecutarla si no quiero escribir todo de nuevo además otra cosa vean hay errores si no quiero escribir todo de nuevo cómo vamos a hacer esto bueno lo que tenemos que hacer es decirle cuándo terminar y cuándo no terminar en este caso vamos a editar la serie y y y que necesitaríamos para que esto se ejecute todo el tiempo este código está acá sí normalmente en un lenguaje imperativo en un lenguaje orientado a objetos nosotros lo que haríamos sería un bucle wild sí que mientras que se cumpla una condición sigue iterando ok ok cuando nosotros ingresamos algún comando el bucle termina y por ende se termina el programa acá no podemos hacer eso no existen bucles wild sí cómo se trabaja en un lenguaje funcional esto es lo que quiero explicar si se trabaja por medio de la recursividad bien recursividad que es eso lo vamos a ver en mucha profundidad en el próximo capítulo si ahora lo vamos a tocar por arriba es simplemente una función que se llama a sí misma si vea que existe en punto hall me queda afuera bien bien y acá podemos hacer operarte una operación o q para terminar bien me parece a la operación bien resultado igual operarte operación operarte no me acuerdo dónde estaba acá bien y vamos a hacer acá estoy agregando una opción ustedes sabrán y vamos a decir qué es lo que tiene que hacer system.halt verdad si me llamas a la q es porque terminaste se entiende termina todo el sistema esto debería funcionar vamos a probarlo si el resultado operación para superación stream dream to atom pase input perfecto bien bien dos números 22 11 ingresa una operación o q para terminar vamos a poner q listo termina el programa vamos a ver vamos a ver en ah perdón pero si yo no presiono la q que es lo que pasa 22 100 y vamos a poner una operación de suma bien el resultado es 122 100 uy la verde q no hay problema no hay problema vamos de vuelta 100 12 lo que quiero hacer es restar bien 23 14 lo que quiero hacer es multiplicar y acá ya no quiero hacer más nada presiona la q ah no 22 10 una operación para terminar y en este caso va a ser q si y salimos termina nuestro programa esto podríamos decir que ya está vamos más adelante a refactorizarlo vía testing ojo esto no lo vamos a dejar así porque está muy mal hecho es evidente que no es intuitivo que no funciona que no sirve así que así no lo vamos a usar poco a poco a lo largo de los vídeos lo vamos a refactorizar vamos a quitarle este menú lo que vamos a hacer es que podamos pasar directamente los números vía la CLI pero para eso falta un tramito si a mí lo que me interesa es que empecemos a ver cómo funciona el ecosistema del ixir que es lo más complicado de aprender si por ahora lo vamos a dejar acá espero que les haya resultado útil si aunque lo único que vimos fue una función recursiva pero es un pie para para tocar mañana el tema de la recursividad quise hacer este vídeo porque hay mucha gente que piensa que en el ixir no se pueden hacer aplicaciones en línea de comando y eso es una gran mentira si hay mucha gente que dice no mira el ixir es para servidores es para sistemas embebidos es para iot pero no se pueden hacer aplicaciones en línea de comando bueno con esto lo acabamos de mentir si se pueden hacer aplicaciones no es tan sencillo quizás no es el mejor lenguaje para eso porque no está diseñado para eso está diseñado para aplicaciones de servidor para iot y todo ese tipo de cosas no para aplicaciones de línea de comando pero se puede usar si bueno lo dejamos acá nos vemos en el próximo episodio un saludo e